Sí, dale. Sí, dale. Eres tú mi peor visión, y estoy pidiendo el juicio. Es el color de tu piel, es los ojos color miel, y me consumen las llamas, y él no me importa nada. Es el color de tu piel, y él no me importa más, no. Esta atracción me va a matar, y el corazón me va a quemar, yo no te puedo dejar ir. Porque sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego. Y no sé que me voy a quemar, y cenizas de mí quedarán, fuego, fuego. Yo me quemo cuando me hablas, el calor es infarto, tu sonrilla es fatal, me calienta, y ya no lo dudo. Que yo soy tuyo. Y me calientan los días cuando llamas y dices que tu gusto lo sabes, yo sé que tú juegas con varios. Y yo soy tuyo, porque sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego. Y yo sé que me voy a quemar, y cenizas de mí quedarán, fuego, fuego. Porque sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego. Y yo sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego. Oigan,uju, fuego, fuego. Oh, ah, 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 ah Fuego. Oigan,uju, fuego, 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 iba a jares, assy, ahí, no estoy lo matched Diuy. Gracias.